Gracias por su asistencia, compañeras regidoras, de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 12 de marzo del 2024, en la sala de prensa en el senorable Ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión de Iniciantes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruye al secretario técnico para que proceda a tomar esta asistencia. Como la ordena, regidora presidenta, regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, presente, regidora Anaí Rubel Cábala del Mercado, presente, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, regidora Verónica Isabel Murillo Martínez, presente, regidora presidenta de la informe que se encuentra en la totalidad de los integrantes de esta Comisión. En consecuencia, se declara acuerdo legal y formalmente vio a la presente reunión de trabajo de la Comisión de Iniciantes, Atención a los comentarios de la Comisión de Iniciantes. Continúa ese carácter, por favor. Comité que regidora presente, el segundo punto del orden del día es, precisamente, el orden del día. La número uno, lista de asistencia y declaración del porno legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la elección ordinaria del pasado 13 de febrero del 2024. Y en su caso, la omisión de la lectura de la misma. Cuatro, informe de correspondencia y turnos recibidos. Cinco, informe de asuntos varios. Y sexto, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y consular de la ley. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Informe al regidor que se ha aprobado con unanimidad. Continúa esa pregunta. Comité que regidora presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día, la lectura y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 13 de febrero del 2024. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 13 de febrero del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Informe que ha sido aprobado con unanimidad. Continúa esa pregunta. Comité que regidora presidenta, el punto número 4 del orden del día es informe de correspondencia y turnos recibidos. Compañía regional, les informo que no hemos recibido correspondencia ni turnos a esta comisión. Continúa esa pregunta. Comité que regidora presidenta, el punto número 4 del orden del día es informe de correspondencia y turnos recibidos. Yo nada más darte la bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí y que sea una comisión también de todas las mujeres, que se está en Chile y que nos sigamos encontrando, pues ahora sí que hay más caminos y proyectos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Continúa. Gracias. Comité que regidora, el punto número 6 del orden del día es día, fecha y hora de la próxima sesión de la comisión. Para dar cumplimiento al último punto establecido con el orden del día de no tener inconvenientes, se deja cita abierta para la próxima sesión. No habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 19 minutos del 12 de marzo del junio de 4. Buen día y muchas gracias. Gracias. Gracias.